El Pal de Hable, como habla Televisión Digital, recordarán ustedes a principios de agosto una operación por parte de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y la Dirección Policial de Investigaciones capturaron a cinco pobladores en Reitoca. Fueron presentados ante el juzgado de los penales aquí, Francisco Morazán. Horas después fueron liberados, pero con medidas. Hoy son las audiencias y por eso los pobladores de Reitoca se han venido a protestar. Estas personas son acusados de haber incendiado la posta policial de Reitoca. Miren, no somos criminales, no somos delincuentes, somos defensores del medio ambiente. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les liberará Jehová Salmo 3419. Son las insignias que tienen acá frente a los juzgados. Mi hermano, hoy protestando ustedes acá frente a los juzgados en solidaridad con los cinco compañeros que fueron detenidos a inicio de agosto en el sector de Reitoca. Así es, nosotros estamos acuerpando a los compañeros ya que son compañeros trabajadores honestos. Lo único que han hecho es defender nuestro municipio, defender el medio ambiente, defender el río y los han criminalizado injustamente, ya que ellos no deben nada. Se vinieron muy temprano, ya está la audiencia en camino, está en desarrollo. ¿Qué informes tienen ustedes? La audiencia ya está en camino, ellos están adentro. Nosotros pues salimos a las cuatro de la mañana desde Reitoca, no importa, aquí estamos bajo este sol, inclemente, aguantando hambre, pero siempre con fuerza y con ganas y respaldando a los compañeros. Estas personas, igual que ustedes, son los que están defendiendo el río Petacón, todo el medio ambiente en esa zona donde se están oponiendo a la instalación de una hidroeléctrica. Así es, Nelson, ellos han estado luchando por la no construcción de esa represa, ya que esa represa viene a dañar a nuestro pueblo, ya que nosotros vivimos aguas abajo y eso dificulta lo que es el río. El río es una fuente de vida para muchas comunidades, el río también es una fuente turística. Ahora, son cinco los detenidos, se están defendiendo en libertad ellos, ¿verdad? Sí, ellos están defendiéndose en libertad, pero hay gente inescrupulosa de Reitoca que se ha prestado a servir de testigo protegido y ha mencionado los nombres de los compañeros y ellos no diven nada. En la Biblia dice que dar falso testimonio al infierno irás. Y eso son esas personas que por unos 100, 200 pesos se han vendido, han vendido a la conciencia, a su alma y por estos compañeros que no deben absolutamente nada. Defender el medio ambiente hasta la muerte, señor. Hasta la muerte, Tito. Hasta que Dios me dé vida, voy a estar. ¿Están ustedes decididos a ofrender la vida por el medio ambiente? Por todo, todo la vida, hasta que me muera. Bueno, mire, también... Compañeros, no salen, no van a haber elecciones, señor Enric Toca. Bueno, también me muevo por acá porque hay un técnico registral que está detenido. Eris, hay compañeros de ustedes que es del registro de las personas que está detenido, bueno, que está en esta audiencia también que fue detenido a inicio de agosto. Hoy estamos apoyando al pueblo de Reitoca y en especial a nuestro compañero Jorge Montes que tiene 18 años de trabajar en el registro. Intachable, honesto, trabajador, cumplidor. Por eso hoy el Citra Renapa y el Registro Nacional de las Personas estamos en apoyo y esperamos que el juez hoy los deje libres porque ellos son personas inocentes. Defender el medio ambiente y defender el agua no es un delito. Es una responsabilidad de los pueblos de Reitoca. Por esa razón, hoy estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, y son bastantes personas que vinieron, Ariela, Francis, Rina. Vea usted, aquí está completamente llena la calle que está justo a la entrada a los juzgados donde por aquí, bueno, ellos ya ingresaron, ya está en desarrollo esta audiencia. Bueno, va a ingresar en este momento un vehículo que también nos imaginamos que viene a una audiencia aquí en los juzgados de la granja y aquí está completamente cerrado toda esta calle de acceso a los juzgados de la granja en esta audiencia que desarrolla de los pobladores a cinco personas que fueron capturados a inicios de este mes y que posteriormente fueron liberados y que hoy se están defendiendo en libertad por este caso de Río Petacón, que se oponen a la instalación de una hidroeléctrica y que también fueron detenidos por suponer los responsables de haber incendiado la posta policial. Nuestro contacto junto a José Oseguera. Retorno con ustedes.